Y vamos a conocer mayores detalles de qué es lo sucedido en Uyuni, en el salar de Uyuni, cuando dos personas viajaban en un vehículo particular, se perdieron. Ahora fueron rescatadas, este es el momento. Dos personas fueron rescatadas, quienes iban en una movilidad particular de una empresa consultora que ingresaba al municipio de Corchacá a tempranas horas de la mañana. El vehículo se habría hundido en el ingreso al Terreplén, en el sector conocido como Tanil Vinto, comunidad de Puerto Chubica, departamento de Potosí, en el salar de Los Lipes. El rescate fue realizado por la Unidad de Seguridad Ciudadana del municipio, personal de la alcaldía y la policía boliviana. El vehículo aún se encuentra en el lugar, a la espera de ser recuperado en las siguientes horas.